A Eli todavía le falta bastante por pintar. Le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! Parece que le encantaría que le ayudasen. ¡Pintar! Eli, te quedó una casa muy rosa. ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. ¡Pintar! ¡Pintar! Eli insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No! ¡Azul! ¡Oh! 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 ¡Canomito!